Entre todos podemos cuidarnos. 6 consejos para evitar el contagio de COVID-19. Lavate las manos frecuentemente. Hacelo con jabón de 40 a 60 segundos, incluidas las muñecas. Utiliza siempre el barbijo. Asegurate que cubra la nariz, la boca y el mentón. Desinfecta el celular al menos una vez al día. Apagalo y limpia la superficie con una tela antipelusa humedecida con agua jabonosa. Luego, secalo con un paño seco. Cumplí con la distancia social. Recordá mantener al menos 2 metros de distancia con otras personas. Ventilá espacios cerrados. Hacelo diariamente para generar corrientes de aire. Evitá asistir a lugares concurridos y reuniones sociales. Si tenés que hacerlo por fuerza mayor, tomá los recaudos o presentate en horarios de baja asistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!